Muy buenas a todos gente, aquí estamos, volvemos al canal, volvemos con Chroma y ahora volvemos con Assetto Corsa Cupetichon. Nada, retome el juego, hice una carrera ayer, esta es la segunda que voy a hacer desde hace mucho tiempo, perdidito de todo, o sea, no esperéis nada, pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí y disfrutar viendo el puto Gepetto, vamos a ver. Bueno, salida lanzada. No, salida de atrás. Car en la izquierda. Car en la izquierda. Car en la izquierda. 3 wide. Uff, 3 wide ya. Car en la izquierda. All clear. Prefiero que se batte que te juz. Car en la izquierda. Car en la izquierda. Bueno, a ver si no está el coche muy dañado. Andalanta está un poco a fin, ¿no? Yellow flag, yellow flag, be careful. Green flag, uh. Es que si nos llevamos puesto a uno y al otro. Y ala, FTR cruzado. Ya sé que la conferida os hubiese puesto sin quererlo. Sin quererlo y sin merecerlo también. Nuestras vueltas van a dar asco. A ver si está haciendo un poco de lucha en el circuito, ¿no? Está bajo una marcha más ahí, mierda. Tengo que hacer más carreras, ¿eh? Para... Bueno, todo esto. Llevamos un Lamborghini. El huracán GT3. Sé que tengo un feeling especial con este puto coche. ¡Joder! De verdad. Puta gente. ¡Uy! ¡Uno se va a bañar, pues! No creo que sea, ¿no? Pues está ahí. ¡Zambar ahí! No creo que esté jugando ahora mismo. No sé, en la patria, ¿no? Pero puse un simulador en la habitación del hotel. ¡No! 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 Y ahora mismo estoy streameando. Ahora van a abrir los cambios de dirección. Por supuesto, llegó el setup de fábrica. Negación de unos kilos de combustible. Seguramente estos dos tuvieron accidente. Cuando empiecen a cocer diez, no nos cogerán, pero bueno. Nada. Pero bueno. Mientras, disfrutemos. Vamos en un ordenado de cierta posición. Vamos a dos segundos por detrás en el céntimo. ¿Ya? Se está bien entrado demasiado del sector, ¿no? Pensandoble con chica en esto. Se , me dais que salve chair estaassenina. en mi cabeza es como me estoy pelando con el puto croma parece fácil pero es una mierda configurar bien un croma yo tengo los dos focos aquí delante que me están atacando el cielo voy a dejarle un punto de tracción esta puto una emoción a ver si no me arrepiento no, no se lo ves pues como decía, el de atrás ya me está creciendo te digo que no le voy a poner impedimento alguno está a 0.3 menos mal que el siguiente está a casi 10 segundos vamos a intentar aprovecharnos y seguirlo lo hubiera improbable no la verdad es que no puede ser un coche bonito para elegir mierda no 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 un mouse w de alburi tuve que cambiar los quick release de los volantes para poder usarlo aquí el quick release de src, pero estoy perdiendo tiempo en cambio no me gusta nada no son los scud 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 a ver, estos pero, bueno tenemos que hacer una imitación igual de puta madre para mi es que estoy con el volante del Mercedes GT3 del Mercedes GT3 del Mercedes GT3 do it yourself, fecha por mi el trisca que me viene desde que esta ahí tranquilos por todos los lados de seguido no estoy suficientemente que veis que me parece ser los primeros que voy a agarrar como se se acaba en el mundo entre el direct drive y el volante no se que me acaba de decir el otro el otro el otro de la segunda puede ser que la luz cuando el freno se me este apagandero al menos no miro por padear, bueno, del octavo nos estamos llenando, tuvimos el 13.5 así que, bien, por delante nadie, por detrás nadie, así que bueno, tanto aburrido todo, pero, pensamos que esta carrera no iba a ser la hostia, tenemos esta carrera de... un free feeding con un volante, como que lo trae, un aseto, y por qué no, un test de la... del croma, que por cierto el croma, os lo enseñaré, no es el croma del gato, ni... putas mierdas, son buenas, pero son caras, es del buen Aliexpress, y tiene como unas velcros para engancharlo al baquet, así que, no os pedáis tantos, está claro, no me voy a dejar los 130, 140 pavos, que vale, no más, el del gato, no sirve mucho, pero... también, a nivel novedad, estoy intentando dejar de correr descalzo con calcetines, no? para mí mismo llevo los botines que usé, que, bueno, esto no lo sé, algunos sabrán, otros no, los botines que usé cuando, en los dos rallies que corrí, en la vida real, no tengo que querer y limpecita, y a ver que tal, sensaciones con lo que tengo justo, supongo que una vez que le cogemos el feeding a este tacto, a ver, mejor, sobre los agujeros del fanatectiu, algún calcetín, este destrozo, planta del, del pie, para hacer lo fuerte, y estamos aquí, con un direct panel, no sé qué, buscar los aliados y su puta madre, y corremos descalzos, no lo podemos pensar, por eso decidí a usar el puto botín, 6 minutos de carrera, hay un slow car flores, a veces como dice si, pienso que voy a levantar una posición, pero ya retoma camino el coche y mis ilusiones por el fondo, ahora sería muy gorda, esta posición es la que tenemos hasta el final, o sería, o la lío, que también es imposible, perdonad que no mide la cámara, pero no, pero tenéis que tengo que mirar la puta, espero no hacer mucho ruido, voy a despertar el crío, que no se quengan el trío, me si se quede eno lo compilas, however el trío es que es esta en contra, que es muy necesario lo que hay, se que el lopera, que también lo ha en un rato, me presteza de un rato, eso, lo que, es la mano, es la mano, que solo, ¡Suscríbete al canal! 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 No me dijo nada de muy bien, chavalote, así que me imagino que aún estoy yo a la última vuelta, ¿no? No sé, yo voy a dar la muerte, por si acaso. No vaya a ser el caralle. Exactamente, me quedaba esto, ¿ves? Ah, qué chulada con los fuegos, ¿eh? No tenemos en peligro la posición, no vamos a recuperar ninguna, así que... Aquí se va a caer un arbolito, sin fliparnos. Sin fliparnos, si acaso nos flipamos esta última. ¡Qué payaso! ¡Qué puto payaso! ¿Qué fue estas? A esperar para petarme en la recta final. Genial. Pues nada. ¿Cuarto? 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 Me he dado la cuarta posición. Al menos lo que me marca, hay que ir el tercero. No, esto no está mal. Yo entré quinto. Ahí lo está. Ahí lo está. Pues muy guay, ¿eh? Me moló. Me moló, me moló. Bueno, espero que también a vosotros os haya hablado. Vamos a intentar traer más a menudo contenido en el copy del canal, con una opción así, con mi puta cara aquí. Aunque no es agradable, pero es la que hay. Es la que tenéis pequeños, ¿vale? Eh... Nada. Supongo que está acabando el año. Pues si acaso no cuentan. Eh... Lo de subir vídeos más o menos. No subo más este año. Aunque tengáis un buen año. Que viene. Que se acabe ya esta mierda. Greenlight. Go, go, go. Sí, sí. Greenlight. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente gameplay, vídeo, lo que queráis, ¿vale? Venga, gente. Hasta luego. Chao, chao.